Sí, buenas tardes familia. Hoy vamos a hablar del mejor negocio que hay en centro de la Florida, en Orlando. Es este que vamos a hablar ahora, que son las casas vacacionales. ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, yo llevo más de 40 años viviendo en Orlando. Llevo 43 años, llevo más de 30 años alquilando casas vacacionales a los turistas. Y en el año 2019, porque el año pasado no se puede contar eso, el COVID nos dañó el negocio a todo el mundo. Pero en el año 2019, que fue un año bueno, vinieron más de 75 millones de personas a visitar a Orlando y a sus parques. Y eso lo confirmó Disney, eso lo confirmó Orange County y el estado de la Florida, que vinieron 75 millones de personas en el 2019 a visitar. Haciendo esto de la ciudad más visitada en Estados Unidos y una de las más visitadas en el mundo. Todo niño quiere ver a Mickey Mouse. Mira, están los precios bajitos por lo del COVID porque bajaron las ventas. Ahora, encontraron la vacuna. Y a la vez que empiecen a visitar a las personas, otra vez, en mi opinión, los precios van a empezar a subir. Tienes una oportunidad única de comprar a buen precio. Mira, como puedes ver, aquí la construcción es en cemento. Ok, mira, para que vea que nadie te diga que no. Ok, mira, y aquí están vendiendo townhouses y están vendiendo casas. Los townhouses, vi hoy townhouses de 5 dormitorios en 360 mil dólares. Y vi casas de 6 dormitorios en 460 a 490. Eso es 100 mil dólares menos de lo que yo vi el año pasado. Ok. Ojo, bajaron entre 80 y 100 mil dólares basado en los precios del 2019. Y ahora están a buen precio, están volviendo otra vez y ves que hay mucha tierra a mano derecha. Porque cuando compras nuevo puedes escoger el lote, escoger el modelo, escoger de qué color quieren los gabinetes, de qué color quieren, qué tipo de enseres eléctricos, qué marca quieren. Quieres alfombra, quieres losa, ¿sabes? Haces la casa de tus sueños. Y esta casa se puede comprar también como casa vacacional. Lo que mucha gente hace es que compran una casa vacacional. No te compres un timeshare, ¿para qué te vas a comprar un timeshare? Te sale más barato comprarte una casa vacacional. Tienes donde quedarte en tu casa cuando vengas a Orlando. Y el resto del año se lo alquilamos a los turistas y se paga sola. No te vas a ser millonario y si hay riesgo como en todo negocio. Mira, el año pasado en el 2020 bajaron el turismo porque el parque estaba cerrado. Ojo que eso pasa, pero eso ha causado que los precios de las propiedades bajen. Ojo que yo no soy realtor, pero llevo más de 30 años en la industria de casas vacacionales. Yo le alquilé una casa vacacional a la familia de mi ex esposa hace 31 años atrás. Ellos vinieron aquí, alquilaron y yo, by the way, ayer hubiese cumplido 30 años con ella. Tenemos dos niños bellos y somos amigos y ella es mi familia. Pero para que tengas una idea de cuántos años llevo haciendo esto. Llevo más de 31 años operando en casas vacacionales. Siempre te recomiendo que si puedes, porque te puedes comprar una usada. Pero si vas a meter gente y la vas a hacer de casas, mira, comprate una nueva. Sí, de nuevo, las he visto nuevas entre 350 mil para arriba. Más aparte allá por Davenport, por Hing City, las he visto en 250 casas, casas. Ok, pero están más apartadas de Disney. De nuevo, mientras más cerca de Disney, más puedes cobrar por noche. Y mientras más grande a la casa, sí, hay apartamentos de estudio, hay de un cuarto de dos. Pero mientras más grande, más pedida, porque puede venir mucha gente. Especialmente en estos días de COVID, porque los hoteles estaban cerrados. Pero todo el mundo alquilaba casas vacacionales para no infectarse. Y tener a su familia safe en su casita, bien chévere. Ok, esto es un buen negocio. Te lo recomiendo. Yo no soy realtor. Vamos a aclarar eso. Si tú quieres que yo te lleve a ver casas, no puedo, no me dejan. No, la ley no me lo permite. Yo soy turo operador. Yo te puedo alquilar una casa. Pero si necesitas un realtor que se especialice en casas vacacionales, llámame. Y yo con mucho gusto te pongo en contacto con un realtor para que compres preconstrucción. Y cuando compras preconstrucción, el builder, el constructor, te da ciertos incentivos para que... Es la mejor manera de comprar. Si puedes comprar nuevo, esa es la manera de comprar. Y una casa vacacional en 350 mil es un palo por cinco dormitorios, nueva, en solterra. Muchachos, no. Aquí esto está... Te lo estás robando. Si tienes preguntas de cómo mudarte por Orlando, ve a mi página, paraísoenhorlando.com. Tengo información ahí. Tengo un manual que vendo de cómo mudarte por Orlando. Y si lo ordenas ahí, esa misma noche que me lo ordenas, te lo envío a tu correo electrónico. De nuevo, esa información se encuentra en mi página, paraísoenhorlando.com. Si quieres alquilar una casa vacacional y quieres ver fotos de las que tenemos, vete a mi página, paraísoenhorlando.com. O llama 407-300-6318 y con mucho gusto te ayudamos a hacer los trámites. Lo único que yo puedo hacer es alquilarte la casa vacacional o darte un consejo. Pero si necesitas un Realtor, tengo Realtor. Tengo personas que hacen financiamiento y conozco a todos los constructores en el centro de la Fogia. Porque yo a eso me la paso todos los días. Voy a un builder diferente y le tomo video. Bueno familia, espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. Te quiero ayudar. A ver, ahí está. Ahí está. Nueva construcción. Mira, en cemento. Que nadie diga que no es en cemento. ¿Ok? ¿Viste? Bueno, soy Joe Rivera. Estoy aquí para ayudarte. Estoy aquí para ayudarte. Sí.